¿Qué tal? Muy feliz día, Caltona, Tlacoguía, Ser de Anáhuac, les da la bienvenida a la lectura de esta coordenada eh Chicuase Olin que inició ayer al mediodía y bueno, todavía está vigente y terminará hasta el mediodía de hoy. Es una coordenada que alude al movimiento, estamos en la octava trecena, la trecena C Malinali, y bueno recordemos que venimos de un cinco, fue Cuesca Cuautli, y fue cinco, y hablábamos precisamente de que el cinco indica que uno eh está en movimiento, es transgresor, va más allá de sus límites, porque ya tiene una mano completa. Entonces vean cómo hay una narrativa eh muy clara en el tonalama, porque hoy ese cinco encuentra un seis, el seis es poner una pieza más, entonces vamos a entrar a un análisis eh cuidadoso de lo que es este este movimiento. El movimiento no existe fuera de las cosas, pues todo lo que cambia o cambia en el orden de la sustancia, o en la cantidad, o en la calidad de la misma, o en el lugar. Entonces estamos en constante movimiento, el movimiento es parte de nosotros, y ese movimiento lo podemos entender también como una vibración, una vibración que nos permite conectarnos en ese ritmo, en ese flujo constante de la vida. Así que celebramos la vida en este Chicoase Olin, que es el programa cuatrocientos cuarenta y nueve, es ya el tonal el tonal y noventa y seis, o sea, llevamos noventa y seis tonal de esta cuenta que iniciamos no hace mucho, ni hace ni hace tanto, el tiempo es siempre aquí y ahora, ¿Verdad? Bueno, pues quiero darle la bienvenida a los que nos estén ya sintonizando por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube, y a nuestro Tlacuilo que ya nos ha preparado las imágenes. Entonces, pues, adelante Tlacuilo, te cedo la palabra. Excelente, Lili, muchísimas gracias, muy buenos días para ti, para todos los que nos están viendo en estos momentos, y que también los que nos van a ver en diferido, bienvenidos a esta lectura de este sexto tonal y que corresponde a la trecena Sema Linali, la trecena uno, uno hierba, que bueno, pues sabemos está patrocinada por la señora Meyagüel, y precisamente estamos todavía con el tonal y Chicoase Olin vigente, el sexto de estos tonalis, que es el glifo Olin, y que en esta ocasión ocupa el sexto lugar, bueno, pues, estamos todavía hoy hasta el mediodía, con esa energía tonálica, con esa energía de este tonal y de esta coordenada, así que bueno, estamos perfectamente en tiempo, en ocasiones, los traslados, los viajes, y muchas otras cuestiones, pues, nos obligan a mover nuestras transmisiones, nuestros planes, personas, pero saben que siempre estamos aquí, este, dispuestos a continuar dándole seguimiento a la cuenta que lo cuenta todo de manera puntual y de manera, pues, sostenida. Así que aquí estamos, la sexta coordenada, Chicoase Olin, estamos aquí, precisamente, vean, el cuadrete de color azul nos indica la posición, estamos ya cerquita de la mitad de la trecena, lo cual, pues, es bastante interesante, porque una vez que se cruza el umbral de la mitad, ya se pareciera que se acelera, ¿cierto, Lili? Pareciera que se acelera el final de la trecena. Así que estamos a punto de llegar a ese, a ese, a ese momento, justamente, al mediodía de hoy, va a dar inicio el siguiente tonal y, que bueno, estaremos compartiendo hoy mismo, ¿sí? Esa misma lectura, pero ya dentro del, del marco de ese tonal y Chicome, que va a ser Chicome Tecpatl en las próximas horas. Entonces, bueno, vamos a comentar Chicuá Seoli, seis movimiento, y vamos a ubicarlo, precisamente, dentro del formato del tonalama de la Moshliborgia, para que podamos ubicar dentro de ese formato que despliega todas las trecenas y los 260 tonalting, donde es que se encuentra nuestra coordenada en relación con ese formato. Y justamente aquí, lo están viendo, es la posición que ocupa el tonal y que estamos comentando exactamente en este instante, Chicuá Seoli. Aquí lo pueden ver, como está ahí enmarcado en color rojo, y las celdas mánticas que están acompañando arriba y abajo, flanqueando prácticamente la columna completa que corresponde a los glifos del, del poniente, que es precisamente la que estamos transitando, como ya mencioné, hasta el mediodía todavía de hoy, cuando tendremos ya la entrada transitoria del próximo tonal. Bien, vamos entonces a comentar todo lo que corresponde al glifo Olin y lo que nos trae, lo que nos alude, lo que nos presenta, lo que nos propone. Olin es un concepto evidentemente muy, muy completo y muy complejo, y también es uno de los fundamentos de la cosmovisión, porque integra no solamente la idea de la dualidad de manera bastante, bastante clara, sí, dos fuerzas opuestas, dos fuerzas de distinta naturaleza que se están entrelazando, no chocando ni antagonizando, sino más bien creando una sinergia, creando un movimiento perpetuo, creando una figura armónica formada precisamente por ese par de fuerzas de naturaleza diversa, pero que se están en este momento complementando y confabulando para actuar en consonancia. El movimiento perpetuo es lo que representa la vida, todo es movimiento, todo es vibración, todo lo que está en movimiento está vivo, es dinámico. Olin precisamente es esto, es movimiento, es el movimiento de la vida que nos representa y que nos indica que todo precisamente evoluciona, no en el sentido que se utiliza actualmente la palabra, sino la evolución, que es el cambio constante y esos movimientos que van sucediendo en la vida de cada uno de nosotros, cada uno lo vive de manera distinta, de diversas maneras, unos más fuertes, unos menos fuertes, algunos en ocasiones con regocijo y otras con congoja, pero pues ahí estamos transitando precisamente por todas estas vicisitudes de la vida, atendiendo precisamente a el concepto de que todo precisamente, como dice Lilina, es permanente, todo susceptible de cambiar y todo final indica un principio y todo principio indica un final. El color rojo y el color verde representan el agua y el fuego y aquí justamente esas dos ideas a través del color están presentes. De nueva cuenta, reforzándonos la idea de dos fuerzas que producen, sí, o que vienen de una naturaleza diversa, pero que sin embargo al conjuntarse crean ese movimiento perpetuo, esa vida que no está estática, que es dinámica y que bueno, nos invita a abrazar esa transformación. Esa transformación constante que llevó justamente a Nanahuatsi, a quien vemos aquí patrocinando el glifo, vemos que Nanahuatsi ese movimiento, esa ese concepto, él lo llevó a cabo y lo llevó al término más digamos a sus máximas a sus máximas consecuencias y él precisamente a través de su sacrificio, a través del otorgamiento de su vida y su existencia logra que ese movimiento se perpetúe y que dé inicio el gran movimiento del sol y de la luna, del quinto sol, de la quinta humanidad, de la quinta era, que precisamente está plasmada no solamente en piedras y y narrada a través de la tradición oral y nos indica justamente el sacrificio, que el sacrificio de Nanahuatsi derivó en la creación del quinto sol, ese que actualmente nos alumbra y a la que y que pertenece precisamente a esta quinta humanidad. No sé, Lili seguramente nos va a platicar el mito de Nanahuatsi para poder dar sentido a esta idea de movimiento perpetuo y de transformación al que está asociado desde la mitología y muchas otras cuestiones Nanahuatsi. Sí, ciertamente los mitos guardan saberes sagrados y son construidos en comunidad, hablan de lo que el ser humano está experimentando, cómo concibe lo que observa y lo que ve. Entonces los mitos también tienen una mezcla de emociones, de emociones meramente humanas. Hoy me gustaría poder conectar este signo de Olin, de movimiento, con las emociones que se ven envueltas en este mito de la creación del quinto sol. Sabemos que el ser humano siente el movimiento cuando se le presenta la adversidad. Cuando estamos en un momento de alegría difícilmente lo notamos, lo notamos más cuando estamos en un momento de adversidad. Esos momentos que nos llevan a la melancolía, a la melancolía que también nos permite ser creativos. Entonces las emociones están presentes ahí y son las emociones las que el cuerpo registra con mucha intensidad. ¿Qué emociones vemos en este mito de creación del sol? Tenemos a un voluntario para hacer el sol que se ofrece desde su ego, de su ego exacerbado, porque es precisamente Tesistecat. Él es un príncipe, es hijo de Tlaloc, es hijo de Chalchutlicue. Recordemos que qué grandiosos son en esta cosmovisión Tlaloc y Chalchutlicue, porque ellos son el agua que nos envuelve, el agua que nos permite ser fértiles. Entonces, bueno, pues ellos son los padres de Tesistecat. Y Tesistecat es un príncipe, es un hijo único, es consentido, es que no pide que no se le dé, ¿no? Incluso los Tlaloc, hay historias que dicen que los Tlaloc, cada vez que salían a hacer sus recorridos, pues él les encargaba cosas preciosas, las mejores caracolas, corales preciosos, piedras, todo lo que ellos encontraran que fuera hermoso se lo llevaban, plumas incluso. Entonces él siempre estaba muy ataviado y lleno de joyas. Y pues imagínense, ustedes pónganse en ese punto de ser hijos únicos, que nada les falta, que en donde ustedes viven, que es el Tlalocan, toda esa alegría, todo es fiesta, todo reverdece, todo es cúbilo. Pues bueno, pues él desde no tenía por qué ser diferente, era un, lo presentan como un ser sobrenatural, pues hermoso, hermoso y poderoso. Entonces él dice, yo voy a hacer ese quinto sol. Pero él está hecho de agua, viene del agua, y se tiene que enfrentar a esa gran hoguera alquímica, a esa hoguera que va a poder transformarlo todo. Y además, si ustedes recuerdan, el agua que se almacena en las nubes, se almacena como cristales de hielo. Entonces tiene una memoria así, de frío. Ahí vemos ese, ese olin lo vemos ahí representado, porque es el calor de la gran hoguera y el frío del agua que es el mismo tesisteca, ¿no? Es agua que refresca. Entonces cuando él hace el intento por fundirse en esa hoguera, pues obviamente que es demasiado calor para su cuerpo. Entonces se retracta, ¿no? No logra hacerlo en el primer intento. Y se siente penado y vuelve otra vez, y son varios intentos los que hace sin lograrlo, sin conseguirlo. Y por otro lado, el mito nos presenta a otro ser que también está convocado. Él no se ofrece voluntariamente según una versión del mito, sino que es convocado por Tetzalcóatl, que es su propio creador y es Nanahuatzin. Nanahuatzin, que como veíamos ayer en el cinco, fue trasgresor en el sentido de que se atrevió a disfrutar de todo el placer que se le antojara, ¿no? Por eso se dicen otros relatos que él está contrahecho, tiene el cuerpo torcido, bueno, el reflejo de que fue siempre más allá de los límites, más allá de lo que su cuerpo le permitía. Y yo lo quiero ver así porque cuando nosotros vamos más allá de nuestros límites, por ejemplo, hoy veo los jóvenes, yo atiendo a jóvenes en la escuela, ellos van mucho al gimnasio y a veces me llegan adoloridos a la clase, van todos embarados porque se excedieron, fueron más allá del límite que le permitía su músculo, por ejemplo, en ese ejercicio. Entonces les causa un dolor porque las fibras musculares se rompen y al regenerarse, bueno, el músculo crece y ellos van viendo ese tono muscular y se sienten más poderosos. Yo creo que en Anahuatl sí nos viene a recordar eso. Cuando nosotros nos atrevemos a ir más allá del límite, muchas veces ir más allá y dejar algo atrás nos va a causar un poco de dolor, de nostalgia, ¿no? Soltar algo no es fácil. Vivir la transformación causa un poco de dolor, pero ese dolor finalmente, si lo sabemos canalizar, nos va a fortalecer, nos vamos a poner más, vamos a obtener sabiduría al explorar nuevos caminos. Entonces, Anahuatl, ese cuerpo así torcido, yo creo, para mí representa ese ser que fue yendo más allá, que fue experimentando cosas nuevas, que se adentró a nuevos caminos y bueno, hubo un precio que pagar. Él lo hizo tanto tiempo que yo creo que por eso quedó así, ¿no? Sin embargo, su corazón es tan grande y tan tonado y tiene tanta fe y tanta esperanza que acepta voluntariamente y de corazón el llamado de Quetzalcóatl. Y entonces ofrece lo que él es y lo que él tiene, porque eso es lo que él valora. Finalmente, todo lo que él vivió lo hizo, ¿no? Como es. Entonces, en ese, en esa humildad, ahí vemos dos, dos contrapartes, en esta cosmovisión siempre hay dualidades, porque eso nos permite valorar lo que somos y lo que viene. Entonces, en esa contraparte, en esa humildad, tenemos a Tessistecat con su ego exacerbado, ¿no? Qué bonitos ojos de ese gato que nos está mirando. Del otro lado tenemos a Nanahuatzin con la humildad de su corazón. Entonces, bueno, ahí están dos emociones que genera, que estas dos emociones presentes en el mito, finalmente los dos terminan en la hoguera. Los dos terminan en la hoguera y renacen. Renacen siendo soles. ¿Eso qué significa? Que a nivel humano, nosotros, sin importar en el momento de la vida en el que estemos, tenemos la oportunidad de renacer. Y vamos a encontrar pequeños fueguitos en nuestro camino que nos van a ayudar a ello. La decisión de entrar en esos fueguitos y transformarnos es personal. Es personal. Y podemos verlo a través del mito como si tú logras vencer eso que te detiene o vas confiando en la vida con la experiencia que te muestra, finalmente te convertirás en un sol. Y cuando tú te conviertes en un sol, sabemos que ese sol camina, viaja y cumple un ciclo. Va al mitlán. Lleva un poco de luz y de calor al mitlán. Así nosotros cuando soñamos llevamos un poco de calor y de luz a ese mitlán. Ese mitlán que somos nosotros mismos. A ese interior que está esperando ser escuchado. ¿Cómo es que podemos enfrentar la realidad sin escuchar nuestra voz interior? Creo que eso no es posible. Tenemos que escuchar esa voz interior y ese momento de encuentro con esa esencia divina que nos habita. Es precisamente el sueño. Ir al mitlán, a la ensoñación. También ayer aludíamos al mitlán a través de todas estas ideas que nos presentó Itzpapalot. Y vean cómo sigue la narrativa porque hoy el señor del numeral del seis es mi tantecúcle. Entonces, ayer fue una probadita, pero hoy ya está él aquí. Está esperándonos para que nosotros podamos entender que la vida y la muerte están conectadas. Que el estar despierto y estar dormido son parte del mismo proceso. Entonces, vamos a adentrarnos en estas ideas. Vamos a revisar nuestras emociones. Vamos a poner en claro quién somos. Y si para ello necesitamos un lenguaje simbólico que nos despierte o nos detone esas ideas, hay grandes poetas. Ayer estuve leyendo a un poeta que me recomendó Tania de Artequio, que ella también nos sigue. Y bueno, encontré de verdad grandes ideas ahí que me detonaron muchas, muchas otras más y disfruté mucho en la ensoñación. Otro poeta que también estuve leyendo hablaba precisamente de la poesía como experiencias. Dice que la poesía no solo son versos, no solo son palabras que suenan parecido y parece una melodía, sino que son experiencias que el poeta escribe desde su propio sentir o a veces siendo empático con el sentir de los demás. Entonces, si queremos que las ideas se detonen en nuestro pensamiento, pues hay que leer poesía para que estemos conectados con ese ritmo que tiene la misma vida. Adelante, Tlacli. Gracias, Lili, muchas gracias. Justamente la poesía, aquí estábamos comentando en un instante precisamente algo de lo que aporta precisamente esa poesía, ¿no? A la enriquece definitivamente la vida y las experiencias. Así, bueno, pues ya estamos comentando justamente que el Miklan está presente en esta ocasión también a través del numeral. La posición de Olin le confiere una cualidad distinta al estar en distintas posiciones a lo largo de todos, de todas las tres cenas. Salud. Perdón, disculpen, disculpen. Te dio alergia al gato. Yo creo que sí, a lo mejor el gatillo me dio aquí. ¿Verdad? Perdón, entonces estábamos hablando del Miklan, que el Miklan está presente también el día de hoy. Hoy en un día de movimiento, en un día que ya el hecho de expresar el movimiento, el movimiento es vida, ¿sí? La muerte podría llegar a ser estática y, sin embargo, también es parte de esa vida, como la vida también es parte de la muerte. El señor del Miklan, el señor Miklantecutli, aquí lo vemos en compañía, acompañando, perdón, al glifo Olin en esta ocasión y haciendo también junto con otro ser que pertenece al ámbito de la oscuridad y del Miklan. Es nada menos que el Chicuatli, el ave acompañante en esta ocasión y que es un ave que, como ya mencioné, corresponde también a los mismos ámbitos que involucran al señor Miklantecutli. Chicuatli, la lechuza, con cualidades excepcionales como cazador nocturno, con una visión privilegiada que le permite ver donde otros no pueden y ellos habitan y no solamente habitan, sino que se alimentan y cazan con esa vista privilegiada y las armas naturales que les provee la naturaleza para poder ser las aves que se enseñoran durante la noche. Estas aves que están relacionadas con toda la parte nahualica, misteriosa, oscura, oculta del conocimiento de la naturaleza y que además nos mira de frente. Es una imagen peculiar y poderosa porque no miran hacia la dirección de lectura del documento, sino que miran directamente de frente al consultante, al observador. Bien, el tercero de los númenes entonces que completan la lectura, que completan el acompañamiento en esta coordenada, es nada menos que la señora Trasolteo, a quien tuvimos también el día de ayer, en el tonal y de ayer, en el numeral, y bueno, hoy nos acompaña nueve de nueva cuenta como señora de la noche. Ahí está, la solteo. Les voy a leer un un poco de poesía que les decía yo que me recomendó Tania de Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, y bueno, miren, yo suelo cuando tengo un libro de poesía, abrirlo así al azar y ver qué es lo que me quiere decir el autor. Entonces les voy a leer el que al azar salió, dice, un día excesivamente nítido, día en que daban ganas de haber trabajado mucho para no trabajar, pero para no trabajar nada, entrevi como un camino entre los árboles, lo que tal vez sea el gran secreto, aquel gran misterio de que los poetas falsos hablan. Vi que no hay naturaleza, que naturaleza no existe, que hay montes, valles, llanuras, que hay árboles, flores, hierbas, que hay ríos y piedras, pero que no hay un todo a que eso pertenezca, que un conjunto real y verdadero es una enfermedad de nuestras ideas. La naturaleza es parte sin un todo, esto es tal vez el misterio de que hablan. Fue esto lo que sin pensar ni parar acerté que debía ser la verdad, que todos andan buscando y que no encuentran y que solo yo, porque no fui a buscarla, encontré. Me gustó mucho esta última línea, porque ciertamente la verdad nos va a alcanzar a cada uno, la verdad nos va a encontrar nuestra verdad, la que nace desde el interior de nosotros mismos, esa voz interior que contiene los saberes sagrados que nos habla, ahí está la verdad y nos va a encontrar tarde o temprano. Entonces hay que mantenernos en movimiento, pero no un movimiento que desgaste, no un movimiento que canse al punto de que ya no puedas levantarte y seguir caminando, sino un movimiento que tenga que ver con conectarse con el propio flujo y el ritmo que tiene la vida, porque la vida es como una canción y las canciones tienen notas dulces, notas fuertes, notas graves, suaves y en ella estamos nosotros. Entonces esta, esta poesía que les compartí creo que nos hace reflexionar y como dice José Hierro, que es otro poeta muy, muy interesante que he estado leyendo, cuando tú leas una poesía no la leas solo una vez, léela varias veces y dependiendo del momento en el que estés, te va a hablar de cosas distintas porque son experiencias. Así que, bueno, pues espero que es la experiencia de que nos brindó Fernando Pessoa a través de su, de su poesía, nos haya detonado algunas ideas y podamos, como esta planta de maíz que estamos viendo en la imagen mántica, ser de diferentes colores, tener diferentes aromas, diferente sabor que mostrar a los demás, porque el ser humano es así, variado, variado como, como Toshli, ¿no? Que hay muchas maneras, dice Alfredo López Osten, de ser borracho, pues sí, también hay muchas maneras de ser maíz, porque el maíz tiene muchos colores y cada, imagínense ese maíz palomero, a mí me encanta el maíz palomero porque si me imagino como un grano de maíz palomero, ante esa llama alquímica que tenemos presente a través del mito de la creación del quinto sol y nanahuatín, me voy a volver una mariposa, y las mariposas son esas que son pensamientos que van hacia donde uno los quiera dirigir, ¿no? Entonces imagínense una mariposa que sean ustedes también y que este maíz que vemos aquí tan grandioso, pues sea en nosotros la oportunidad de crecer, de cultivarnos, sobre todo eso, cultivarnos. Pues adelante Tlacuilo, creo que ya, ya te recompusiste de la alergia. Gracias Lili, un placer con, sí, claro, el movimiento que hoy está presente justamente en el concepto principal del día, que es del tonal y que es Olin, ese movimiento que alude justamente a la vida y que nos invita precisamente a reflexionar sobre esa persistencia y ese cambio constante que en realidad, pues la vida es cambio. La vida es cambio constante y, bueno, pues debemos tenerlo en cuenta para poder fluir y tener la capacidad de disfrutar de cada momento, ¿sí? De acuerdo a cómo se van presentando las circunstancias en nuestra existencia. Vemos en la imagen mántica una escena muy interesante, una escena que me fascina, que es una de mis favoritas. De hecho, una de las favoritas a la hora de haberla creado, la disfruté mucho. Su colorido y su significado me siguen impactando. Vemos una montaña, un cerro, un montículo, una que está dividida en dos partes. El color nos indica también dos naturalezas, así como el Olin. Aquí nos está indicando dos mitades que tienen colores diferentes. Parecieran estar representando también una parte seca y una parte húmeda. Justamente una dualidad que también en este caso alude al tipo de clima y al tipo de temporada en la que se está, en la que sabemos existen las secas y las aguas, las secas y las lluvias. Y bueno, la parte baja tiene el color del agua, el color de la turquesa. La parte de arriba tiene un color más seco, un color más pardo, indicándonos con esta diferencia, con este contraste de colores, esa precisamente, esa dualidad, que también está presente en Olin, el agua fuego, lo seco y lo húmedo en este caso. De esa montaña, que además está adornada con flores y con brillos, con joyas, bueno, pues está creciendo una gran, una grande, robusta y saludable planta de maíz, que nos muestra incluso la variedad de los maicitos que ya están ahí frondosos, vivos, y todos ellos de distintos colores, y también una planta que ya floreció. Vemos que además tiene flores. Entonces nos está indicando precisamente esa capacidad de cultivarnos, esa capacidad que tenemos precisamente de cambiar, ¿Sí? El cultivo, el cultivo a nivel humano, pues lo podemos entender como cada esfuerzo y cada movimiento, cada decisión que tomamos en el sentido de transformarnos, en el sentido de buscar nuestro propio crecimiento, nuestro propio cultivo, nuestros padres nos cultivan hasta cierto punto de nuestra existencia, pero a partir de ahí el cultivo de cada uno de nosotros, ¿Sí? Depende de cada quien, depende de cada quien, y te vas a tomar la rienda y la responsabilidad de continuarnos cultivando. Justamente la palabra cultura y muchos de los conceptos que engloban a esa idea, tienen que ver precisamente con el cultivo. El ser humano, al igual que las plantas, se cultiva, alimenta su mente, alimenta su experiencia, alimenta su vida, alimenta su espíritu, alimenta su corazón. Si detenemos justamente ese movimiento perpetuo y dejamos de cultivarnos, bueno, pues debemos también estar listos para afrontar las consecuencias de ir en contra precisamente del movimiento perpetuo. Muy interesante esta imagen, en definitiva. En la parte de arriba vemos una imagen también muy elocuente y sumamente poderosa. Vemos a un hombre que está ahí, cruzado de brazos, desnudo, parado, pero está parado en medio de una escena muy interesante, de un contexto muy especial. Tenemos un cali, un templo, una casa, un edificio. En este caso sabemos que al ser el templo es algún lugar sagrado, es el lugar donde se lleva a cabo la ritualidad. También representa el lugar que nos resguarda, el lugar que nos cobija y que nos protege. Bueno, pues este cobijo y esta protección, esos lugares comunes, esas ideas que están ahí de manera permanente y que no se modifican, que no cambian, en ocasiones es necesario que si las circunstancias o las vicisitudes de la vida no nos obligan a cambiar de rumbo, no nos obligan a cambiar de status quo, bueno, en ocasiones nosotros mismos tenemos que provocar esa destrucción del cali, esa destrucción de ese templo, de esa casa que nos cobija, de esa, de ese hábito o de ese acto que nos, que nos parece ya familiar, necesitamos precisamente por estar en movimiento perpetuo, en ocasiones provocar esos cambios para obligarnos a nosotros mismos a movernos. Este hombre parece estar emergiendo de esta casa y no solamente emergiendo de ella, sino con ese crecimiento, con ese emerger, provocando su derrumbe y su destrucción total. Al ocurrir esta destrucción, el hombre evidentemente tendrá que buscar otro templo, tendrá que construir otro, tendrá que moverse del lugar, porque lo está obligando, se está obligando a permanecer en cambio permanente. El cambio es permanente, ciertamente, dice, todo en esta vida tiene que cambiar, tiene que moverse, tiene que trascender, y aquí estamos para eso, para trascender. Hay que ir hacia adelante con un objetivo claro, entendiendo que a cada paso, por pequeño que sea, iremos ganando experiencia y más aún, sabiduría, sin prisa y sin pausa, con entusiasmo y determinación. Entonces, bueno, pues, desde esta ventana virtual, porque eso es una ventana virtual, con el júbilo del corazón, nosotros, Caltonac, les compartimos nuestras ideas. Esas ideas que como el propio maíz palomero en las manos de Huehueteot, revienta y se vuelve mariposas, mariposas que llevadas por Ejecat, saltando, son despliegue de colores, de colores, y llegarán hasta ustedes como la flor y el canto, para quien quiera escuchar y quiera abrirse a nuevas posibilidades, a esta experiencia de filosofía de vida que transforma, porque da certeza. Entonces, les quiero compartir el conjuro y dice así, ha llegado mi hora, aquí, frente al Teotexcali, a la luz de la gran hoguera, me desprendo de la última idea limitante y me encamino sin orgullo ni temor. Entonces, yo soy lo que Chicoase Olin es. Yo soy la ofrenda en Teotihuacan, como lo fue en Anahuatzin. Yo soy el cambio, la transformación, el movimiento, con júbilo, con entusiasmo, con amor. Gracias, Lili. Gracias por el cierre poético, que siempre cuando nos has adaptado por aquí nos dicen que te extrañan. Todos te extrañamos cuando esa poesía no ocurre y no enmarca y corona la lectura y el tonali. Muchas gracias por compartir. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Tania por compartirnos esa recomendación poética. Desde aquí un saludo y un abrazo muy fuerte y muy solidario. También con mucha gratitud por todas las oportunidades que se han presentado para la convivencia y el aprendizaje mutuo. Bien, pues, antes de despedirnos, nos gustaría anunciarles que como precisamente estamos justamente en el cierre del tonali que estamos comentando ahorita, todavía estamos en él, al mediodía va a cambiar por él, va a transitar hacia el tonali Chicome Tecpat. Bueno, pues, ese lo estaremos comentando, lo estaremos interpretando a las tres de la tarde este mismo día. Hoy a las tres los esperamos aquí de regreso para comentar el tonali Chicome Tecpat. Y bien, pues, también antes de despedirnos, anunciarles y recordarles que la próxima semana, el primero y dos de julio de dos mil veintitrés, sí, allá en en el Estado de México, en la destililía Meyotl, en Achapusco, México, tendremos la oportunidad y el privilegio de participar, sí, en este evento organizado por el Encanto del Pueblo, que se llama El Llamado del Caracol. Encuentro de Curanderos Tradicionales de México, sí, un evento que promete ser mucho, mucho, muy interesante y muy enriquecedor, y en la que se van a conjuntar una serie de de actividades, sí, de conferencias y de de convivencia con muchas personas a las que esperamos tener la oportunidad de conocer en en este encuentro, y bueno, hemos sido invitados a participar con Cacaltónac, nos han invitado a participar con tres, tres intervenciones, una por cada uno de los miembros de este extraordinario equipo, y Lee Martínez, va a compartir la ponencia Meyagua, el Floricanto, el sábado primero de julio a las once de la mañana, el mismo día, pero a la una de la tarde, va a suceder el taller de dibujo, la naturaleza y el tiempo, ese va a estar, ese taller va a estar dirigido por su servidor, y el mismo sábado primero de julio y a las cuatro de la tarde, la charla de nuestro compañero Rolando Lino, la charla Mictlan, Sueño y Tonalama. Estas son las tres temas que vamos a estar compartiendo con todos los participantes de este congreso tan interesante, y con todo el público que decida acudir, ya que bueno, pues la invitación y el evento, pues estar abiertos al todo público. El flyer y toda la información están directamente en la página del llamado del caracol en Facebook, o pueden consultar los flyers de las participaciones de Caltonac, también en nuestro sitio de la página, en nuestro perfil de Facebook, y bueno, pues los esperamos por allá el próximo sábado primero de julio, para participar y compartir en este evento de el llamado del caracol. Lili, algún comentario que nos quieras hacer respecto de este evento? Bueno, pues que todos vamos ahí a hacer flor y canto, llevamos nuestra ofrenda, llevamos nuestra flor, y esperamos unirnos al canto de todos los que estén presentes, para hacer una comunidad, y para mostrar un poquito de de la riqueza que se adquieren al vivir esta filosofía de vida. Entonces, los esperamos por allá, será un placer verlos, conocer a los que nos siguen y que no tenemos el gusto de de haber abrazado, bueno, pues estaremos ahí muy contentos, el equipo de Caltonac, allá en el Estado de México, para pues hacer comunidad y compartir, sobre todo compartir. Nos vemos en Totihuacan, entonces. Muchísimas gracias por su atención, gracias también por compartir, ayúdenos a difundir nuestras ligas, nuestros, el acceso también a nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y bueno, también por compartir el evento para que más personas acudan y para que más personas puedan ver estos programas todos los días y enriquecerse con la sabiduría y el conocimiento que nos han legado los antiguos mexicanos. Yo les dejo un muy fuerte abrazo, el deseo de un excelente día, una excelente jornada y sobre todo un muy provechoso Tonali Chicoase Poli. A disfrutar del movimiento perpetuo de la vida y a sacarle provecho. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.